El gusto de hoy me agradezco mucho de la batería, porque ella sabe por qué. Como dice, como dijo el pastor hoy, que no trajo el mensaje, nos dijo que lo más importante es en el tercer mundo del Señor. Me pidió una canción especial para que yo, obviamente, decidí no buscar una canción, que solamente sepamos nosotros dos. Sino que traté de cantar y buscar una canción congregacional, para que todos juntos podamos ganar la acción. Entonces, el director, por favor, que se pongan de pie, podamos cantar la canción todos juntos, seguramente lo conocen bien, y espero que también desfondo ese corazón con nosotros. ¡Gracias! 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 Te aromas, te aromas, te aromas. Te aromas, te aromas, te aromas, te aromas. Te aromas, te aromas, te aromas. Te aromas, te aromas, te aromas. Te aromas, te aromas. Te aromas, te aromas.